La primera vez que la verte es como la tía Los que nunca convenían del hip hop incalentosos Mi forma de vida es real Por eso yo la cuido, es mi negocio y hasta yo le soy leal Negocios, nada personal, es un burro Rimas a mi espalda por ciudades como un burro Negocio personal, sin embargo yo lo llamo, no maldrabo Simplemente que lo siento, que lo amo He entrado en lugares peligrosos y he salido intactos Incluso los de a mí yo es canto Las porques ahora quieren apuntarse un tanto haciendo algo real ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto? ¿Llevo un juez? Yo pondré las pautas, es la única manera